Como es de público conocimiento, en el día de la píspera se desarrolló el clásico entre las dos instituciones deportivas de aquí de la localidad, el último clásico previsto según cronograma de fechas de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. En este sentido, déjenme aclarar que el operativo en cuanto a la seguridad preventiva de incidentes o, bueno, posibles agresiones, consideramos que ha resultado, gracias a Dios, de forma exitosa. Se previo un amplio operativo, obviamente que al momento de armar un operativo se tienen en cuenta las condiciones del lugar donde se lleva a cabo la justa deportiva, los antecedentes de ambas instituciones, la posición en la que ocupan la tabla de posición de cada una de las instituciones, entonces en base a ese conjunto de información uno diagrama un operativo. En ese sentido se contó con un total de 30 efectivos, de los cuales 22 son de aquí de esta dependencia y dependencias de la zona, y 8 efectivos que conformaron dos grupos antidisturbios de respuesta inmediata ante cualquier eventualidad de la ciudad de Río Cuarto. Bueno, obviamente teniendo en cuenta la gran concurrencia de personas que iba a haber, se hizo un análisis previo de la ubicación donde iban a estar estas personas, y bueno, gracias a Dios, en ese sentido tenemos que decir que todo ha salido con éxito, independientemente de algunas pequeñas eventualidades que hubo, pero que no, gracias a Dios, fueron resueltas de inmediato. Se estima, perdón, Luciano, ¿se estima la cantidad de personas? La estimación que hacemos desde la institución policial a grandes rasgos, obviamente puede tener una variación mínima, es alrededor de 2.500, 2.600 personas. Sí, bueno, acá vamos a hacer un paréntesis, dado que también como es de público conocimiento, ya promediando la justa deportiva, al final de la misma, más precisamente en el sector donde se encontró ubicada la parcialidad del Club San Martín, es decir, la parcialidad del Club Visitante, bueno, ahí se ha producido un accidente, donde 3 personas de sexo masculino, mayores de edad, y un menor de 12 años, habrían caído de la tribuna esa, tubulares, comúnmente denominadas tubulares, o que se arman circunstancialmente, ¿qué quiero decir esto? No son tribunas de material. Habrían caído de una altura aproximada de 2 metros, 2 metros y medios, por lo que de inmediato fueron trasladados al nosocomio local, dos de los mayores y el niño, una vez revisados aquí en el hospital municipal, inmediatamente fueron dados de alta, dado que no presentaban ningún tipo de lesión, y uno de los mayores, el cual aducía haber estado en estado de inconsciencia por un lapso pequeño de tiempo, por una cuestión protocolar y de seguridad, fue derivado al nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto, a fin de que se le practicasen estudios de mayor complejidad y descartar toda posible lesión que pudiera haber existido producto del golpe. Bueno, luego, una vez que ingresó allá, ya contamos con parte del médico policial de turno, el cual en su momento nos informa de que el ciudadano en cuestión había ingresado en estado de conciencia normal, que los primeros estudios arrojaban que no tenía ningún golpe complejo, o no arrojaban ningún golpe, pero por una cuestión protocolar, y para descartar ninguna lesión a futuras, que permaneció alojado hasta en el día de la fecha, ahí en el hospital, internado en observación, donde en el día de la fecha se le iban a repetir algunos estudios, y si los mismos daban bien, iba a ser dado de alta.